La Nueva Región de Chile Y cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé La vestí en la piel y sus labios besé, y en su corazón allí me refugié Late el corazón y late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, todas te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta, tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amor Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Y te cantamos con el corazón, de norte a sur, y desde este Cuba ¡Claro que sí! Y las palmas arriba, sí, 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 sí Me conoces bien, siempre te amaré Y aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edel Mientras no romance, confidente, fiel Niña consentida, amor de mi ser El agua de este río El agua de este río, que yo beberé Tu poeta, tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Y un saludo, para toda nuestra gente que nos apoya En especial, para toda la gente linda De la novena región, de Chile ¡Mecánicos de la Poli! Y tu poeta, tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera ¡Siguré ese tema! ¡Lo bajo despidiendo! ¡Bajo el sello doble de récord! ¡Síbralo! ¡Víctor Nuevo! ¡Ví las palabras arriba! ¡Zip! 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 ¡Zip!